Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy vamos a continuar tratando el tema del proyecto Puerto Corío, del que se está hablando mucho últimamente a raíz de los anuncios del puerto de Chancay, cuya primera etapa estará lista para el próximo año. Y hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Corzo Holguín, autor intelectual del proyecto Megapuerto Corío, un proyecto de una concepción más antigua que la de Chancay, más grande en sus dimensiones, abarca aproximadamente 1.200 hectáreas, una proyección de inversiones de alrededor de 2.500 millones de dólares y que según se calcula movería al año unos 110 millones de toneladas de carga al año. Buenas tardes, doctor Corzo. Quisiéramos conocer un resumen de toda la trayectoria que ha tenido este proyecto. Norma, con mucho gusto, espero no aburrirlos, pero esto empezó en el 2006 con la visión que tuvo Daniel Vera Bayón, hay que ser honesto y propio, ¿no? Daniel tuvo esta visión, la transmitió, luego por varias circunstancias la tomamos, un amigo, un gran amigo mío, un ingeniero que se llamaba Francisco Vélez, Paco, y yo la tomamos y lo empezamos a desarrollar. Empezamos con cierto grupo de socios, empezamos a desarrollar esto y en el 2009, en el 2009, ¿no? concebimos ya la idea del proyecto en cuatro tomos. Esto lo presentamos, porque en ese tiempo así era, lo presentamos a la región Arequipa y esto avanzó mucho hasta que se aprobó. Luego vino la ley que decía que todo puerto de exportación, etcétera, eran de índole nacional y la jurisdicción para manejarlo era del Estado peruano a través de la Autoridad Portuaria Nacional. Luego de eso, el tema cayó, tuvimos inversionistas, a los señores Zamín, tuvimos como inversionistas, desafortunadamente la región Arequipa, ya manejada por otro grupo, trató de apropiarse el proyecto, diciendo que lo manejaría por administración directa. Y como tenían concesiones del mar, ellos tenían derecho a decir, el Estado tiene derecho a decir, si esto va a ser hecho en cosas del Estado, el Estado puede decir, yo puedo hacerlo. Así que lo tomaron cuando ya estaba aprobado y teníamos acuerdos de inversión con un grupo indio. Entonces los indios se retiraron, a mí me sacaron y los inversionistas desaparecieron. Esa fue la primera caída, digamos, del proyecto. Así es, 2009. La región Arequipa empezó a hacer una serie de trabajos, lobbies, se fueron a Brasil, donde yo ya había ido. Pero mira, sabían que yo había estado ahí antes, así que nadie, nadie les hizo caso. Así fue. Cuando ya ellos estaban tratando de poner el segundo, el proyecto ya más armado, armado por ellos, a trámite, yo que desarrollé más estudios, lo presenté a Proinversión y bloqueé el trámite. Proinversión me dio en la cabeza en el 2014, pero en esa época, cuando ya empezó el proyecto, ya no era simplemente una idea de proyecto, ya teníamos un perfil, y el perfil fue hecho por Delta Marine Consultants, de Holanda. O sea, ¿quién más puede hacer un perfil de estudio de un puerto que ellos? ¿Quién mejor? Entonces desarrollamos los estudios de un grupo peruano, ruso e inglés. Anglo Energy Refining Corporation, así se llamó. Y ellos propusieron, dijeron, miren, señores, si tengo, si ustedes aprueban el proyecto, yo pongo dos mil quinientos millones, que es lo que cuesta. Y eso se lo dieron a Carlos, el que fue ministro de transporte. A Carlos Paredes, en la época de Humala. Yo lo llevé, yo estuve con Carlos y le presentamos el proyecto. Desgraciadamente, la APN no aprobó nada. Y venga, salimos, caímos otra vez. Por segunda vez. Y desarrollamos nuevamente el proyecto, lo ampliamos, lo actualizamos, y en el dos mil diecisiete tuvimos el approach de un grupo inglés que nos mandó, que acordó financiar el tema, con una, y empezamos, cerramos los contratos, y empezó el primer aporte que fueron de quinientos millones de euros. Acá tengo el contrato, se lo puedo probar. Pero este contrato se cerró en el dos mil diecinueve, a fines. Un mes después empezó la pandemia. Mira, entonces no hubo forma de hacer la operación y se plantó todo. Así que el dos mil veintidós, y empezamos a retomar las cosas, hasta que apareció un aviso diciendo que la región Arequipa iba a hacer el perfil en el proyecto Corío. Entonces yo mandé una carta al entonces gobernadora, le mandé una carta muy formal, por supuesto, cuyo recibo lo tengo aquí, diciéndole, señora, no, ustedes no tienen que hacer un estudio, mucho menos un perfil. Yo tengo el estudio y acá lo pongo a su disposición. No me contestaron. Así que fue al consejo regional. Hice lo mismo. Tampoco me contestaron. Entonces regresé, llamé a la prensa, y les dije, miren, señores, el dueño del proyecto soy yo, y acá está. Los traje a mí y les mostré todos los estudios. Más o menos veinte tomos y cajas de cajas de machotes, ¿no? De los estudios en detalle. Todos los estudios, completísimo. Hasta de impacto ambiental inicial, ¿no? Es decir, geológico, de mercado, todo. A ninguno le cupo la menor duda que el estudio era nuestro y que lo habíamos hecho nosotros. Y dije, si la región quiere hacer su propio estudio, es porque tiene un presupuesto, y sé que ese presupuesto es de cinco millones de dólares para estudios, de soles para estudios, que no lo han usado. Así que quieren usar este tema para usar ese proyecto, ese presupuesto, sin ningún fin. Van a quedarse en nada. Estos estudios no cuestan cinco millones de soles. Cuestan doce, quince. No es una cosa pequeña. Muy bien. Denuncié eso y se paró el tema. Y ahí sí viene un encono terrible. Nosotros empezamos a hacer el trabajo y en el dos mil veintiuno, veintitrés, perdón, en enero de dos mil veintitrés, presentamos a la Autoridad Portuaria Nacional la solicitud de viabilidad técnico temporal portuario de Puerto Corío, el once de enero. En mayo se nos hizo, nos hicieron las observaciones, levantamos las observaciones hasta en julio, de ahí seguimos dando observaciones, seguimos dando información adicional y en agosto se terminaron las observaciones, se levantaron todo esto y Dipla, la Dirección de Planeamiento, dio su visto bueno. La Dirección Técnica no tuvo objeción. Sin embargo, esta aprobación se ha quedado estancada en la APN por presión del gobierno regional de Arequipa, que descaradamente presentó a los señores Mota Ingi como interesados inversionistas en Puerto Corío. cuando el grupo Mota Ingi encabezado por gentes muy serias como está el señor Canelo, ¿no es cierto? Solamente son constructores y para construir ellos necesitan aval del Estado. Es decir, han armado una suerte de truco sin tenerlo oficialmente. Nosotros queremos el Puerto Corío, nosotros lo vamos a desarrollar. Se han sacado información nuestra, que probablemente la han sacado de las zonas del trámite oficial. Tienen cierto tipo de información y están hablando lo que nosotros hablamos y sabemos. Que se arma así, que se maneja así. Lo están diciendo y nadie lo conoce, solo yo. Entonces, y han tenido el descaro de tratar de, a través de proinversión, frenar a la APN que nos dé la autorización cuando ya está todo oleado y sacramentado. Eso es algo inconcebible. Estamos luchando contra eso. Hemos ido a diferentes instancias. Hemos ido a entes fiscalizadores. No puedo decir nombres, ni apellidos, ni el mismo entidades, pero una entidad fiscalizadora muy grande, ya usted sabe quién es. Entonces, ¿cuál es? Hemos llegado ahí, hemos hablado, tenemos citas, estoy tratando de ir al grupo industrial o al grupo privado para decir, señores, después del discurso del ministro de Economía y del presidente del Banco Central que dice que hay que apoyar a la entidad privada para inversiones, para que haga inversión, el sector público debe facilitar y priorizar los trámites. no puede frenarlos por mezquinos intereses. Mire usted, si a mí me dan la autorización que ya tengo los estudios y fracaso entre el otro, pero no voy a fracasar. Tenemos 20 años luchando por esto, 20 años y no voy a doblar la rodilla porque vienen improvisados de hace tres años a querer doblarme y usar todo el aparato estatal para tratar de aplastarnos y sin importarle nada la población ni el desarrollo nacional y además con la vergüenza de tener un Majes Iguas votado aquí casi 20 años y otros proyectos, carreteras enormes que están ahí puestas que no van, no salen de ninguna parte ni van a ninguna parte, que los pobladores se han medido a los alrededores y en el día juegan fútbol y en la noche hacen piques de autos de carrera, hay represas que están malogradas que no sirven para nada y han gastado millones en eso, aún sin tener la cara y teniendo esa vergüenza no permiten que gente privada por otro lado empiezan a hablar de uno, ¿no es cierto? dicen esa compañía es una compañía miserable, no tiene plata, este doctor es un aventurero misio, lo que quieren es vender la licencia, que por aquí, que por allá, sí, claro. Doctor Corzo, doctor, después de estas tres caídas de este proyecto, parece que finalmente está en manos de la APN, ¿no?, de la Autoridad Portuaria Nacional. Sí, señor. Y, pero, y parece que la región también se ha desentendido, ¿entendí eso? ¿o siguen ellos insistiendo en querer de alguna manera sacar este proyecto? Mire usted, hay, hay, hay desinformación, pues, el gobernador dice, no me voy a meter ahí, voy a apoyar, pero, pero el grupo de los asesores, el grupo de la Oficina de Inversión Privada, están hablando que vamos a desarrollar los estudios y están presionando a través de ProInversión, están presionando a la APN para que no se nos dé la licencia. Claro, o sea, se quiere, ellos quieren que este siga siendo un proyecto que esté en manos del Estado, o sea, que lo maneje el Estado, que lo administre el Estado. No, 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 no creo eso. Lo que ellos quieren es usar el presupuesto para ponerse parte de él en sus bolsillos, eso es lo que creo. Ya, porque si fuera un proyecto que pasa a manos privadas y lo administra, sería como Chancay. Perdón, tenemos la experiencia de Chancay, Chancay es un lindo proyecto que está en problemas porque tiene un monstruo que se quiere comer al chiquito, ¿no es cierto? Cosco es abrumador, es tremendo y están en problemas ahora. Bueno, pero ojalá que de una vez se ponga a funcionar ese puerto. Mire usted, Perú está en el centro, en la parte central occidental de la América del Sur. Todo Perú debería ser un hub. deberíamos tener cuatro o cinco puertos gigantes. Perú tiene una capacidad monstruosa de exportación e importación y movimiento. Tiene que tener infraestructura de servicios. Tiene las mejores minas de América en varios metales, ¿no es cierto? Sin embargo, no tiene infraestructura portuaria. ¿Usted cree que debió hacerse, debió priorizar el Estado, la región, debió trabajar en Corío antes que salir a Chancay? Porque al parecer Chancay va a ser quien aglutine la carga ahora. No, imposible. La carga es más que la capacidad de Chancay, del Callao, Corío y cualquier puerto. La carga es mucho mayor. Mire, si usted pone un puente donde nadie cruzaba y empiezan a cruzar, poco a poco se va a dar cuenta que el puente empieza a quedar chico, porque cada vez más lo utilizan y tiene que pensar en otro y en otro. Las cosas van desarrollándose así. Chancay, Chancay ahorita empieza a funcionar y ahorita ya no va a tener cupo. Lo mismo va a ser con Corío. Tenemos una primera etapa pero tenemos que desarrollar tres etapas, dos etapas más porque va a empezar a venir carga. el grupo IRSA Brasil tiene un ahorro de distancia gasolina y fletes si sale de Corío hacia el Asia que como lo tiene que hacer ahora. Claro. Toda la vuelta. van a ocupar los puertos, van a hacer trenes, van a hacer carreteras, vamos a desarrollar así. Si lo hacemos ahora en 20 años, el país nuestro es otro, si no tenemos tanta gente miserable que trata de ganar migajas destruyendo todo lo que se hace por la inversión privada. Fíjate usted, mis inversionistas que nos conocen y saben quiénes somos y la seriedad que tenemos, ¿no? Realmente a veces se jalan los pelos, me dicen no puede ser, pero acá lo tienes. Ahora no digas quiénes somos hasta que no tenga la licencia, loco. Claro, pero ahora en qué situación entonces está Corío si se ha pasado a manos de la APN y un poco que el gobierno regional dice que va a permitir. Un momentito, un momentito. El gobierno regional no tiene jurisdicción para manejar Corío porque es un puerto según la ley de puertos, es un puerto privado de uso público de dimensiones internacionales, por lo tanto la jurisdicción de eso es del Ministerio de Transportes a través del APN, no del gobierno regional de Arequipa. Sin embargo, el gobierno regional de Arequipa macanea con esta idea, trata de desinformar y hace cosas para desinformar. muchos inversionistas han venido a buscarme y eso usted es testigo de eso y la llevan al gobierno regional y por en vez de darle mi número le dan el número de la gente de ahí. Jamás y me le informan. No, 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 el gobierno regional no tiene jurisdicción para manejar este puerto. Doctor Corzo y Corío por sí mismo digamos que no sería viable si no fuera que debe estar, debe formar parte de todo un complejo ferroviario, carretero, logístico, ¿no? Que dé servicio a su hinterland le llaman, ¿no? A su hinterland que son los países pues Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, aparte de la macro región sur peruana, ¿no? Pero si no hay inversiones para desarrollar todo ese complejo, esto puede ser un sueño, hermoso sueño, pero que quede a dormir el sueño de los justos como lo está haciendo Majestuas II. No, un momentito, un momentito, no si lo manejamos los privados. Primero, tenemos aprobado el proyecto Puerto, pero el proyecto Puerto no camina si no tienes un proyecto de agua, si no tienes un proyecto de energía, si no tienes un proyecto de transporte, tren y carreteras, si no tienes un transporte de sistema de almacenes, si no tienes todos estos sistemas acomodados, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos todos esos proyectos en perfil, excepto el Puerto Corío que ya está aprobado, con eso, con esa aprobación inmediatamente desarrollamos el proyecto ferroviario, tenemos gente, socios, oficinas en Taiwán, ¿no es cierto? En México, tenemos gente en Argentina, en los ferrocarriles argentinos, muy interesados, esto, en ferrocarriles mexicanos y taiwaneses, que Taiwán que no es China, cuidado, de ninguna manera, tenemos conversaciones con grupos americanos, desgraciadamente no puedo decirlos ahora, ¿no es cierto? Y tenemos planes de alianzas con puertos americanos, de la zona del Golfo y de la zona del del oeste, ¿no es cierto? Y los ejes viales para la zona de Jorío son primero todos los puertos de Sudamérica, hay que entender una cosa, el calado de Jorío es más mayor que el calado de todos los puertos de la costa sudamericana oeste, centroamericana y norteamericana, el mayor profundidad la tiene Chancay con 17,8 metros, nosotros tenemos una profundidad igual de 30 metros, los megabuques actuales, los buques estos de 400 metros de eslora que cargan 25 mil contenedores, calan, entran al mar 20 metros, tienen una, un hueco desde la cubierta hasta el fondo de 30 metros, pero la línea de flotación al fondo son 20 metros y nosotros tenemos 30, luego pueden venir totalmente cargados a Corío y de acá salir a los demás puertos y ahorran enorme cantidad de distancia entre los puertos, si usted si usted me permite luego de esta entrevista le voy a enviar una 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 digamos un cuadro para que usted conozca bien lo que le estoy hablando ahora ¿no es cierto? tenemos los estudios y tenemos la gente interesada tenemos gente que está lista a poner oxígeno oxígeno verde tenemos ya la gente que quiere poner electricidad los del agua holandeses ya los tenemos pero no nos vamos paso a paso vamos sólidamente que nadie piense que somos manuelocos que nos tiramos contra todo la inversión total en Puerto Corío es de siete y medio siete mil quinientos millones de dólares nuestros en la totalidad del proyecto del mega del mega totalidad del proyecto claro inclusive con la ciudad eso eso atraería pues desarrollo a toda la subregión ¿no? Cusco Arequipa Puno Tacna le voy a decir le voy a decir algo es una es realmente de Dios que tengamos Matareni e Hilo alado porque ellos son alimentadores y comedores de nuestro de nuestro puerto ¿no es cierto? el desarrollo de estos dos puertos va a ser enorme por el gran puerto que tenemos acá las carreteras las vías calculamos que en trabajo directo indirecto hasta cuatro grados tenemos doscientos cincuenta mil empleos ¿ya? es decir es decir hasta los zapateros van a tener hasta los vendedores de ceviche pescacores y usted ya ha comprobado a través de los años que hay interés de extranjeros ¿no? usted ha hablado de la India de Holanda ingleses interesados en invertir americanos claro o sea están interesados en invertir pero encuentran acá este esta resistencia esta oposición increíble de parte del estado ¿no? es increíble de las autoridades así es esa es la pura y absoluta verdad usted lo ha comprobado cuando usted pedía mi número ¿qué le daban? si me han dado números de otras personas es así vienen increíblemente oiga viene un agente mío de inglés no mi socio en Holanda dice Carlos todo preocupado ahí han habido esta persona que conoce esto y sin consultarme a mí se fue entró a la equipa fue al gobierno y dijo señores quiero hablar con los promotores de Puerto Corío lo tuvieron una semana lo pasearon le mostraron Corío le hablaron le enseñaron todo tipo de papel sin ninguna coherencia y se vino con las manos en los bolsillos y nunca le dieron tu nombre y él dice allí no tienen nada ustedes hablan entonces el señor Couch Peter Couch enojadísimo me dijo mándame por favor ahorita el proyecto se lo envié le envié mis nombres todo y se lo mostró ya el tipo dijo ya no voy a regresar pero la verdad es que si tenemos gente de ese tipo ahí adentro no vale la pena ir a desarrollar un proyecto porque lo van a bombardear doctor Corzo si oficialmente el proyecto ya no está bajo el control de Arequipa del gobierno de Arequipa sino del gobierno central nunca estuvo claro nunca estuvo bueno pero digamos que oficiosamente si lo estuvo estuvieron ahí digamos poniéndole el cabe digamos bueno si ahora está en manos del gobierno central usted que espera del gobierno central usted cree que en algún momento este giren la mirada hacia Arequipa y vean y digan ah bueno es importante este proyecto vamos a impulsarlo o por lo menos vamos a a leer ese plan maestro que usted tiene ahí bueno el plan maestro ya está aprobado por el gobierno simplemente las instancias superiores de la APN instancias superiores quiero decir gerencia no lo está pasando simplemente habría algún interés ahí de parar yo no puedo decirlo pero qué piensa usted ya una cosa es esa la otra la otra es que si el gobierno realmente no pone un centavo si no me dice a mí adelante este gobierno va a ser elegido 30 veces porque el desarrollo de eso de una infraestructura no es un desarrollo de explotación no vamos a hacer minas ni huecos ni destruir vamos a construir vamos a hacer una un trabajo de servicio internacional usted sabe lo que significa eso para el Perú cada vez tenemos que volver más eficientes cada vez viene mejor gente cada vez empezamos a trabajar más y cada vez el gran IRSA de Sudamérica empieza a torcer hacia el el Pacífico a través de nosotros por supuesto gracias a este proyecto por ejemplo la carretera interoceánica cobraría vida porque ya podría conectar con Brasil la interoceánica pasa por nuestro proyecto pasa por Corío serviría ya para algo pero gracias y paralelamente a ella mira para empezar ya tenemos tren desde la costa Matarani hasta Puno tender una línea de Puno a madre de Dios y madre mira cruzar la cordillera aquí en el sur es por medio de altiplanicies no hay grandes quebradas son planicies y tiene usted la altiplanice del Collao que es una plataforma donde está el lago Titicaca muy bien y al otro lado hacia la hacia la selva baja igual luego madre de Dios y toda la zona de la selva del Acre y Rondonia es llano amazónico no es selva virgen así que es bien fácil tender líneas férreas y por eso la línea férrea que sube de acá va Puno y Cusco es de trocha ancha porque no tiene curvas no tiene abismos así que ya tenemos el principio del tren ya tenemos la comunicación mira créeme créeme en menos de cinco años se autoriza en Corío en menos de cinco años este sur ha cambiado totalmente y dejamos la pobreza y nuestra población se desarrolla ¿Usted cree que los capitales digamos los capitalistas que estuvieron interesados volverían a ver a interesarse a venir no sé pero estate segura que voy a ir a tocar la puerta ahora ya tengo ya tengo capitalistas digamos ya tengo precontratos así que no puedo pasar por alto eso pero sí estate segura que sí vamos a tener inversión inmediatamente inmediatamente claro para hacer todo el complejo este completo ¿no? puerto carreteras perrovías claro tenemos tenemos el inversionista que quiere hacer el puerto el puerto ahora el sistema es muy interesante porque nosotros manejamos un clúster y ellos entran al puerto desarrollan pero ellos son dueños pero trabajan bajo nuestras reglas claro ahora doctor Corzo se dice ¿no? yo le transmito a lo que dice la gente que sería inútil hacer corrido porque en esa zona en el sur no hay carga no funciona la agroexportación ahí en Arequipa yo le digo una cosa yo le digo una cosa de acuerdo de acuerdo mira por los agentes que tenemos de carga del sur ¿ya? sabemos que al año del Acre de Bolivia de Perú de Paraguay Uruguay y Argentina salen por el país del sur dos mil dos millones de contenedores al año dos millones de contenedores al año ¿ya? eso son cantidades enormes de carga ¿ok? ya cada contenedor tiene treinta toneladas en fin calcula tú dos millones en el primer año ellos calculan que de eso a Corío por miles facilidades distancia etcétera almacenamiento zonas etcétera van a venir el diez por ciento el primer año son doscientos mil contenedores que no son de Perú son del Acre son de Bolivia parte de Perú Chile y el norte de Argentina Paraguay y todo eso en el primer año ya tenemos el estudio doscientos mil el primer año diez por ciento de la carga de esa carga que está frente en nuestra espalda y se tiene que ir a Chile porque aquí no tenemos puertos eso es la realidad usted cree que no vamos a poder hacer un hub por supuesto que sí ahora los otros puertos no tienen la capacidad de recibir buques completos de tal calado vienen buques grandes pero a media carga por lo tanto los buques que vienen de fuera van a venir totalmente cargados van a tener un solo viaje de Shanghai de Hong Kong a Corío línea recta no van a tener que ir por todo el estado a América así es vienen directo se ahorran millas de millas descargan acá y acá vienen los chicos recogen y reparten o sea que en un ratito vamos a tener carga entonces doctor usted está esperando digamos una respuesta de la APN así es señor estamos a la espera ya casi un mes a la espera de la respuesta de la APN claro este proyecto es viable totalmente es un proyecto que cuenta ya con todos los estudios no hay nada más que hacer ahí y se puede llamar a los inversionistas en cualquier momento y están dispuestos a venir los inversionistas que ya lo conocen están simplemente en el umbral de la entrada así están en el umbral apenas entran usted cree que debió hacerse Corío antes que Shanghai mira así pasó Corío fue propuesto mucho antes que Shanghai yo lo sé por supuesto que sí pero bueno así pasaron las cosas ojalá que que no se dilate más y ojalá que no se dilate más pero le digo una cosa que pierda esta gran oportunidad que tiene el sur para salir adelante ¿no es cierto? gracias le digo otra cosa Corío Shanghai ambos puertos son necesarios y valiosos yo estoy esperando que de una vez empiece a funcionar para que el mundo vea cómo funciona nuestro mundo nuestro pequeño Perú que no conoce que no sabe cómo es la operación es de de grandes puertos bien muchas gracias doctor Corzo Holguín hoy día ya se nos acabó el tiempo hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias a usted Norma hasta luego hasta pronto chau